El jazz, por definición, es ecléctico y complejo, y eso es algo que viene recogiendo este certamen desde su creación. El jazz es una música que se mantiene viva más de 100 años después de su eclosión en Estados Unidos, precisamente porque no deja de evolucionar y de abrirse a nuevos sonidos. Cartagena, del 2 al 20 de noviembre, será testimonio de lo que acabo de decir. Por aquí pasarán tanto clásicos como nuevos jazzistas, y en todos encontraremos esa fusión que hace especial este género, desde la música africana hasta el flamenco. El núcleo principal de esta actividad la tenemos en el recuperado Nuevo Teatro Circo, donde celebraremos seis conciertos, seis estilos distintos que, haciendo honor a la tradición improvisadora del jazz, nos traerán al gran Ron Carter, retomando su gira de despedida, al londinense Nubaya García o a la banda española Morgan. Además, contaremos con el mejor trío de flamenco y jazz, y con uno de los más interesantes saxofonistas de la escena mundial, Steve Coleman. Complementaremos toda esta oferta con el gran escenario del Batel, donde los domingos tendremos las ventanas abiertas a nuevas sonoridades, protagonizadas por Nuria Graham, Paul Batel y Santero, los muchachos. Uno de los objetivos del Gobierno y de la alcaldesa Noelia Arroyo es acercar la cultura a todos los cartageneros, sacarla de los escenarios, de los edificios, hacerla más accesible y, por supuesto, más interesante. Por eso, en esta 42 edición nos hemos propuesto que el swing embriague toda nuestra ciudad. Invito a que todos los vecinos y visitantes lo comprueben en la Plaza de Licue los sábados a mediodía, y que acudan también a Mr. With Café a disfrutar de nuestra programación de músicos locales, con una muestra de jazz cartagenero, con las formaciones de Retro Shakers, Minor Trio y Traffic Jam. Grupos y personas que nos hacen sentir orgullosos aún más de nuestro municipio y del potencial que tenemos. Antes de terminar, y como siempre, me gustaría dar las gracias a las instituciones y a las empresas que nos ayudan a realizar este festival, como son el Gobierno de la región, a través del Instituto de las Industrias Culturales y del Ministerio de Cultura, al periódico La Opinión, a talleres MQI a Gallego, Soltec e Iberpiano. Y, por supuesto, agradecer el trabajo callado y muy bueno de los técnicos municipales, de José Luis, de Eugenio, de Toni, de Maite, de Javi, y bastantes más que hacen posible que nuestra ciudad, Cartagena, sea un referente a nivel nacional. Por eso, quiero animar a todos los cartageneros y ciudadanos del resto de España a que vengan a disfrutar de este festival, a que compren sus entradas, a que vengan a cantar, a bailar y a dejarse llevar por la música, porque, como reza el cartel de esta edición, de Pepo de Besa y Salvi Bivancos, el jazz, como la vida, es una cuestión de actitud. Muchas gracias. Un año más, Cartagena, noviembre, el festival de jazz. Invitar a propios y extraños a que disfruten. El concejal nos ha hecho un buen resumen. Ya ha sido moderno los gales internacionales. Cartagena, noviembre, el jazz. Bienvenidos. Invitamos a todo el mundo a visitar esta magnífica ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias!